Un testimonio breve para poder comenzar la Palabra de Dios Fui al Soco a predicar la Palabra a un retiro Cuando terminé de predicar el retiro me dijeron Venga para que usted vaya a un hogar Y yo oré por una niña que tiene cáncer Y cuando yo fui a ese hogar oré por ella No vi, sentí la presencia del Espíritu Santo Y la niña le pregunté cómo te sigue, le sigue dando dolor Pero no me frustré, me fui tranquilo Me fui en paz porque simplemente me dijeron Ven ahora, el milagro lo hace Dios, el milagro lo hace Dios, no soy yo Y cuando, está bien, estoy analizando y hablando con Dios Con respeto a eso Y pasar un tiempo, me dicen Samuel Yo quiero que tú vayas y prediques un retiro que tenemos allá en el Soco Yo, gloria a Dios Con los ojos para el Soco Ese día tenía un lavado de cabeza, regalando ropa Algo maravilloso de parte de Dios En ese día, cuando comenzó la actividad El Espíritu Santo ministra mi vida Y me dice La niña que trajeron, la que tú oraste Por sanidad Ponla al lado tuyo cuando tú estés ministrando Y cuando le digo a la niña que está ahí Ponla aquí al lado mío Y cuando comenzó a ministrar la palabra de Dios Algo extraordinario cayó en aquel lugar El Espíritu Santo se movió poderosamente Y a Dios siempre se da la gloria Amén Y cuando estamos en aquel lugar Había muchas personas que estaban apareciendo de enfermedad Pero a Dios le plació ese día mirarse En la persona Y cuando el Espíritu Santo me dijo Párala Cuando la paro de su silla Que no tenía tan siquiera fuerza Porque tenía un cáncer Aquí abajo Dice El Espíritu Santo me dijo Que hoy Tú te vas a sanar Pero que pasa que La niña es altiana Y no entiende mi idioma Y había una persona que estaba traduciendo Dile a ella que Dios dijo que hoy la va a sanar Y comenzó a traducirle Cuando dije Antes yo hice padre en el nombre de Jesús La niña cayó por tierra Y lo más maravilloso Que escucho este testimonio Dice La muchacha Está comiendo más que una lima nueva Y dice que se fue para su país de nuevo Y la muchacha Dios la sanó Es que hay un tiempo